A tu sacas aún se lloró Y mamá está sobre este antigo Traicionadas y cúmplas Como y cúmplas o alán Traicionadas y cúmplas Como y cúmplas o alán A tu sacas aún se lloró Y mamá está sobre este antigo Traicionadas y cúmplas Como y cúmplas o alán Traicionadas y cúmplas Como y cúmplas o alán La pasta con el mollero y tus cachipas Traicionera y mi ya está, tu hija de y mucha Traicionera y mi ya está, tu hija de y mucha Traicionera y mi ya está, tu hija de y mucha Traicionera y mía, ya está. 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 Traicionera y mía. Traicionera y mía, ya está. Traicionera y mía. Traicionera y mía, ya está. 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 Tengo ganas de abrazarte y decirte con emoción Por ti brindo, oh tarita, una copra de mi canción Por ti brindo, oh tarita, una copra de mi canción Por ti brindo, oh tarita, una copra de mi canción La Prima Vista 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 Toma Vista La Prima 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 Vista El Bien La Prima Vista 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 La Prima Vista